Esto que no la pendeja es linda y tiene acá un hoyuelo, el hoyuelo que tiene la cara del lombrío de ustedes. Miren, sean por acá todas las, excepto decirle que se mantiene impertérrita y me gusta, como se mantiene Inani. El resto parecen gusanos de seda. ¿Por qué? Porque se pasaron robando a este pueblo, c***o. Váyanse Zulma Gómez, váyanse Facetti, váyanse todos a la zona de conflicto e informen, no c***o. ¿Qué está pasando con nuestro pueblo que ha esta bandera brasileña ahí adentro? O si no, váyanse al paredón. Fusilamiento de lo que merecen. Senadores de m***o, eso es lo que son. Gracias, presidente.